Que aún te hagan La primera visita y fue la verdad del sueño Nos vemos por allá, invíquen a toda la gente que se conozca A toda la gente de Tijuana, de los lugares alrededor De Estados Unidos, nos vemos por allá Muy pronto, 3 de Julio El foro, Cora